Sí, así como escuchás. Mirá todas esas novias, o sea, todas esas mujeres fueron exnovias de este hombre. ¿Y sabés lo que le dijeron? Te vamos a destruir. Eso dice el cartel y está chequeado, chicos, ¿eh? Que es el Fedeval en el chino. Sí, mirá, una buena está sonriendo. Claro, ¿viste que en las películas entra una persona, supuestamente el amante o el amante, y dice, yo me opongo? Eso dice el cartel, te vamos a destruir. Te vamos a destruir, dice el cartel. Ahí. Sí, está claro. Igualmente, claramente... Nosotras nos oponemos. Claramente están todas despechadas, todas despechadas, porque quisieron todas casarse con él y ninguna pudo. No, él le fue infiel a todas. Bueno, está bien. Es más, él le fue infiel, mirá, de izquierda a derecha, o sea, la primera fue su primera novia, después le fue infiel con la segunda. Ah, se pusieron en orden. Claro, en orden todas. Yo fui la primera, yo la segunda. Mirá, ¿ves? Qué prolífico, son los chinos, viste, se ponen en orden. Son todos urbanizados, increíbles. Igual se ríen ahí, ¿viste? Como que... Y ahí está la novia con quien se iba a casar este hombre. Se casó al menos seis novias. Se están matando de risa, ¿no? Más allá de que tenía esta relación. Cuando era joven era inmaduro y herí los sentimientos de muchas chicas. Salió a declarar luego de que la familia de su reciente esposa le pidiera explicaciones. Y sí, claro, había un piquete de mujeres afuera. Hablemos de por qué la mujer se casó con este delincuente, ¿no? ¿Me buscas, Mati, cómo se dice yo? ¿Me opongo en chino? ¿Por qué delincuente? Es una persona nefasta. Hay que dejar bien en claro algo. Le aconsejó a los hombres. Un ser humano es desagradable. Hay una relación con esto. Que sean fieles a sus novias y no las engañen. Porque si en el futuro ella decide ir a su despecho, estarán acabados. Y se acabó esta boda. Porque tener un piquete en la puerta de todas tus novias engañadas, realmente lo dejó mal parado. ¿Cómo era la frase? Yo me opongo. Lo eleva, para mí lo eleva al... A Chen se llama. Al degenerado este. A Chen. No es Chen. No es Chen. Es Chen. Lo eleva a ser, en este momento, quizás el hombre más deseado de toda China, ¿no? No, no. Sí, no hay duda. Y si todas sabían que él era infiel con una, con otra, con otra, con otra. Se hizo viral todo esto en China. Se está blureado. Y la gente decía, si yo fuese ella, me divorciaría de inmediato. Y sí, ves todo eso. Y es raro. A ver si se está blureado. Yo me opongo en China. Tu hombre tiene un pasado. Chicos, ¿qué es lo que dijeron las mujeres? Todo este equipo de mujeres, este piquete de exnovias, dijo lo siguiente. Ah, a ver. Lo tenemos. ¿En serio? Porque hay en China. Y claro, es de información fidedigna. Se parece a un político. Porque el coso este se volvió lo que escucha todo. Yo me opongo. Dale. Yo me opongo. A ver. No sabe el chino. Es que se quedó mudo este hombre. A las nueve termina la primera, Martín. No puede hablar este hombre. Escucha, ¿se parece? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo es? Wofan Day. Eso, dices. Eso, dices. Wofan Day. Wofan Day. Wofan Day. No suena fuerte. Day. Day. Tiene un aire a un político argentino. No voy a decir a quién. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Se va para... ¿Eh? No, bien para... Sí, ya sé dónde. Sí, sí, sí. No será, ¿no? No, no, no. Está chequeado que no es. Pasé que le bluraron la cara porque ya estaba... Le querían romper el coquito a gol. Sí, sí, sí. Sí, está tremendo, chico. Bueno, pobre Chen. Bueno, pobre Chen no. Va bien el fútbol este muchacho. Cada uno cosecha lo que siembra. Es el capitán del equipo. Cosecha lo que siembra. Sí. Eso le dijeron todas estas mujeres que hicieron piquete en la ceremonia del casamiento de este infiel. Ahí dice yo me opongo. Es el capitán de mi equipo. Igual yo banco a ese tipo de personas.